El alcalde municipal, al referirse al cabildo realizado en la ciudad de Bermejo, que exige tener el 45% de regalías, dijo que esta demanda no tiene sustento ni argumentos legales. Ese supuesto cabildo no tiene ni siquiera el sustento social que uno esperaba, porque no ha habido mucha gente, cuantos. Segundo elemento, los fundamentos que ellos han esgrimido en ese evento tampoco tienen coherencia ni sustento técnico. Entonces eso a nosotros nos llena de satisfacción, porque simple y llanamente llevan una postura de confrontación para querer provocarle al chaco. Intensa actividad en la venta de pescados crudos y cocidos por la Semana Santa. Sí, mire, nosotros invitamos, lo decía toda la población de Iacuiba, que vengan a servirse estos ricos pescaditos por estos días de la Semana Santa, que la verdad lo consumimos la mayoría, y hay a todo precio, hay pacú para servirse frito, chicharrón de surubí, sopa de pescado, hasta las 7 de la mañana. La población que venga a consumir el pescado, que está en buen estado y en buen precio. La población puede venir a comprar pescado porque está barato, el pescado no está caro, si quiero ahorita, de 20, de 25 y de 30 están los grandes. Hemos hecho los recorridos, hay muy buena calidad de pescado, no hay pescado, no se ha encontrado pescado en mal estado, y bueno, también además que nosotros venimos controlando el tema de las marcas. No solamente pescado, también otros tipos de productos como ser el limón, la yuca, el queso, otros productos que se consumen mucho en esta época, poder tratar de controlar y no se especule con el precio. En ese sentido se va a hacer un control desde tempranas horas, a partir de las 6 de la mañana hasta altas horas de la tarde, para que todo consumidor se vaya tranquilo y se lleve un buen producto a casa. Gracias.